¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que hayan pasado una linda semana mi nombre es Angie Teruya y te agradezco que estés mirando este nuevo vídeo. El día de hoy les voy a comentar sobre un tema que yo realmente extraño mucho porque desde que he venido a vivir a Japón no he podido ir hasta este último mes de diciembre que por fin me animé. El tema de hoy trata sobre los cines en Japón. Yo en Perú era de las personas que iba mucho en cine, me gusta mucho la sensación de ver una película en cine y bueno yo iba aproximadamente creo algo de ocho veces al mes a veces ya no había ni películas que ver y quedaban solamente de los de niños y algunos que a mí no me gustan pero bueno siempre siempre he sido de ir y cuando me vine a Japón la verdad es que no tenía ni idea de que esto iba a perderlo. De los diez años que yo vivo aquí recién he podido ir a un cine el mes de diciembre pasado y esto ha sido porque yo misma no me animaba a ir y básicamente es por el tema del idioma. Yo el japonés no lo domino, no hablo casi japonés. La verdad es que lo que hablo son cosas de rutina diaria y como no tengo mucho contacto con otros japoneses pues no puedo practicar el idioma en sí así que los días que hablo japonés son los que vienen las helpas a ayudarme y las terapistas. Después siempre estoy en casa con mi mamá hablamos español y los amigos que tengo que son pocos también hablan español y mi familia habla español entonces la verdad es que no he podido aprenderlo con mucha facilidad porque acá las personas que viven en Japón por lo general aprenden el japonés mucho más rápido porque tienen mucho contacto con japoneses en el momento de trabajar. Yo trabajo sola desde mi casa así que no no puedo yo practicarlo mucho y bueno como ustedes entenderán aquí las películas extranjeras llegan en inglés y están subtituladas en japonés o las que ya están traducidas están traducidas en idioma japonés hablado y las letras de abajo vienen en inglés cosa que tampoco manejo entonces la verdad es que el cine aquí no es barato y bueno como que yo no me animaba porque ahora con el internet y con las páginas que hay de películas con netflix youtube pues uno puede ver las películas que se les ocurra por internet desde en la casa y en español pero claro la sensación del cine es otra cosa pero como que yo estaba buscando una película que realmente ameritaba ir y disfrutarla no al 100% pero al menos pues lo suficiente como para salir satisfecha hasta que la película llegó la película que fui a ver es la que está basada en la historia de el grupo de rock queen la de bohemia rhapsody de todas maneras tenía que ir a verla mi papá era fanático de esta banda y he crecido escuchando la música y tenía que aprovechar porque previamente la había visto por internet obviamente de baja calidad pero lo suficiente como para poder entender lo que se iba a hablar y me di cuenta que mucho 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 tiempo de la película es sobre la música el concierto final que hay es increíble así que ameritaba pues verlo en pantalla grande aquí en la ciudad de shizuoka donde yo vivo hay algunas salas que tienen un sistema especial que han traído que es de sonido de conciertos averiguamos cual era y había una que estaba en un centro comercial que siempre frecuentamos así que bueno le dije a mi prima que me acompañara al cine hemos sido tres personas mi mamá mi prima y yo y como ella trabaja muy cerca la sala ese mismo día le dije que a ver averiguara para poder ir si qué horarios alcanzábamos llegar yo vivo como a 25 30 minutos de allí y bueno yo no sabía que me iba a enterar de varias cosas interesantes que aprovecho en contarles aquí la primera es que si sabía pero se me había olvidado de que con el carnet de discapacidad yo pago el 50 por ciento de la entrada y también este beneficio alcanza a la persona que me acompaña en el caso de nosotras quedamos tres mi mamá también tiene este beneficio pero por sí sola porque aquí las personas mayores desde cierta edad también presentando su cédula de identidad ya paga media entrada así que en esta ocasión pague yo mi media entrada mi prima como acompañante media entrada y mi mamá por sí sola su media entrada así que nos salió súper súper cómodo lo otro es que yo no sabía que las entradas se pueden reservar y pagar antes de ir hasta el mismo centro comercial esto se puede hacer por medio del celular por medio de la página web del cine y aparece esto de aquí que les voy a poner como ustedes ven aquí esto es como un croquis donde se ve cuáles son los asientos que están libres y cuáles los que ya están reservados los azules son los que están libres también se ve que en esta sala hay dos espacios para silla de ruedas y bueno el que está a la izquierda es el que estaba libre que está en azul y ese fue el que cogí se elija haciendo touch y se compran entrada con la tarjeta de crédito luego de pagar te llega como un código de barra lo enseñas al entrar al cine verifican pues que ya está pagado y te dejan entrar en el caso de nosotras como mi prima estaba muy cerca al cine lo que hizo fue ver en la pantalla el croquis de asientos libres y se fue a la misma ventanilla y compró las entradas y de aquí ven cada entrada nos salió mil trenes la película estuvo súper súper bonita y la verdad es que fue impresionante el sonido que tenía para mi sorpresa el cine era bastante más pequeño de los que hay en perú en los centros comerciales y bueno lo que me llamó la atención fue la actitud también de la gente porque bueno al menos en la sala que nos tocó la gente no hacía bulla no hacía ni siquiera gestos de reírse ni de cantar cosa que yo sé que en otros países ha pasado mucho con esta película y también lo que me llamó la atención fue que a la hora de retirarnos yo esperé hasta el final porque seguía saliendo pues la música no del de queen y que a mí me gusta mucho y estaba escuchando y a la vez está esperando un poco que la gente saliera y el cine al final estaba casi casi impecable no había rastro de canchita ni de popcorn ni de envolturas de chocolate ni las botellas de gaseosa nada todos todos se llevaban sus cosas para botarlas afuera en el cine yo he ido en diciembre y estaba aclimatado estaba súper con la temperatura de la calefacción así que adentro no había frío y bueno realmente la sala es pequeña pero muy bien distribuida no hay tanto personal de apoyo en el cine la gente no hay esas personas de que verifica de que todo esté yendo bien yo recuerdo que en el cine de perú siempre hay gente en las entradas mirando o este no no sé pues esté poniendo a veces cosas en orden y no en el caso de japón no la gente entra y sale y no hay gente que esté allí mirando me imagino yo que todo está monitoreado por cámaras de seguridad así que bueno esta es la experiencia que quería contarles sobre mi vida al cine en japón no sé cuándo volveré porque bueno yo realmente si me gusta pero no voy a ir pues a ver algo que no entiendo del todo pero felizmente ya estamos en otra era y sigo viendo películas ya por internet y bueno eso hace que extrañe menos la experiencia de ir al cine este vídeo llega hasta aquí cuídense mucho por favor los invito a suscribirse al canal ya saben que estoy tratando de organizar un sorteo para cuando llegue a mi primera meta de los 500 suscriptores esta semana voy a tratar de subir ya el vídeo oficial donde dicen las bases del concurso así que espero que apoyen el canal que compartan el vídeo si es que les gusta mírenlos porque realmente ha pasado con mucho cariño y espero pues que puedan apoyarlo dándole like compartiendo y comentando cuídense mucho y nos vemos el próximo domingo bye bye